La vida de Santa Cristina, virgen y mártir. A los 11 años, su padre urbano oficial del emperador la encerró en una torre con 12 doncellas, debido a su extraordinaria belleza, pero en realidad lo que su padre quería era obligarla a renunciar de ser católica. Pero Santa Cristina se negó, entonces su padre empezó con los castigos, la hizo flagelar y la metió a la cárcel. Santa Cristina persistió entonces, su padre la entregó a los jueces que la sometieron a terribles torturas. Entonces en la cárcel, llena de llagas, fue consolada y curada por tres ángeles. Como nada hizo efecto, la colgaron una pesada piedra en el cuello y la echaron al lago, pero la piedra, sostenida por los ángeles, se convirtió como un flotador y sacó a la niña a la orilla. Siguieron sometiéndola a terribles tormentos, como el de la parrilla ardiente, el horno encendido, el de mordedura de serpientes venenosas, el del corte de los senos y al final resolvieron cortarle la cabeza y así la mandaron al cielo. Santa Cristina, ruega por nosotros.